Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Fate Hollow Ataraxia, creo que este es el vídeo número 57. Estamos en la escuela viendo unas escenas con Rin, que habían ido a comer Rin y Sakura a la azotea, ¿verdad? Y bueno, pues habían tenido una escenita así como de buenas hermanas. Y en fin, antes de empezar, como siempre os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo he tenido los enlaces a mis redes sociales, a mi canal de Telegram, a mi canal de Twitch, hacedme un favor y seguirme en Twitch, y el canal de Discord, uniros también para participar conmigo en directos y, bueno, pues para charlar con otros usuarios. En fin, sea como sea, pues vamos a continuar la historia. Las clases han terminado y ya es hora de volver a casa. Aún hay algo de tiempo antes de ir a trabajar, iré a reunirme con Issei y veré si hay algo que necesite hacerse. Parece que ha habido un montón de trabajo diferido después de todo. ¡Ah! ¡Sirou! ¿Qué es esto? Me froto los ojos inconscientemente. ¿Acaso Ilia vino hasta aquí? ¿No al Dojo Kyudou? ¿Ilia? ¿Por qué estás aquí? ¡Sala por diversión, Ani-chan! Ella se sujeta a mí con una dulce sonrisa. Miro los alrededores en pánico mientras una niña con el pelo plateado y ojos carmesí se aferra a mí. Tengo que mirar como un criminal a todo el mundo aquí. Eh... Nadie se da cuenta. Los kawaii que pasan solo me ven entrar en pánico y ni siquiera observan a Ilia, que se une a mí desde el pecho hacia abajo. ¿Qué está pasando? Simple acabo de desviar sus miradas hacia otra parte. Si les muestro una imagen completamente diferente se produciría una contradicción, así que... Ilia asiente hacia la multitud. Solo apartan sus ojos de mí. De esta manera puedo encargarme de mis asuntos fácilmente, aun con un montón de gente. Todos inconscientemente están mirando hacia otro lugar, así que por eso es que nadie se da cuenta. Ya veo, esto sin duda es magia al estilo Ilia. Si tuviera que llegar al dojo de Kyudou, no sería un problema, pero en el edificio de la escuela necesitarías una razón. El permiso del personal docente y... ¿Qué está pasando, Inia? Se ha producido una conmoción en la puerta por algún tiempo. El jefe de la sala del Consejo Estudiantil Issei aparece de repente. Y no es a mí a quien está mirando, sino directamente a Ilia. El hechizo que evite que te miren no funciona. ¿Qué tal, Issei? El hechizo sigue activo e Issei seguramente debería ser engañado por la ilusión. O al menos eso se podría pensar. Ilia se inclina elegantemente. Lamento esa fea escena que pudo haber notado. Soy Ilias Biel. Para que no se moleste con mi repentina visita, humildemente le pido perdón. Soy indigno de un saludo tan cortés. Humildemente me desempeño como el presidente del Consejo Estudiantil de esta escuela. Soy Ryudou Issei. Sí, he tenido el privilegio de escuchar sobre usted de Shiro. ¿Verdad, Onni-chan? Ignorando el saludo cortés de hace un momento, Ilia regresa de nuevo a su propio ser en el instante en que me enfrenta. Peor aún, ella simplemente va y me abraza por la cintura. Sus sospechas se duplican al instante. Un sudor frío corría por mi espalda, así que dejé que me hiciera lo que quisiera. Es una larga historia. Issei es una especie de... Así es, Issei. Shiro es mi hermano mayor, ¿de acuerdo? La fría mirada de Issei y la cariñosa de la tierna Ilia. Y entre ellos estoy yo. Una barrera de metal, en inminente peligro de ser destruida por el camino extremo de temperatura. Mirad la cara de Issei. Que no se cree nada, lógicamente. Onni-chan, ¿verdad, Emilia? Sí, ¿y qué? Emilia, ven aquí un momento. Esta vez, Ilia se despega de mí y vamos a un rincón del cuarto del consejo estudiantil. Emilia, que Ilia es bien, finja ser tu hermana, parece bastante extraño para mí. Ella es realmente la hija de Kritsubu, estoy seguro de ello. Tú sabías que yo fui adoptado, ¿cierto, Issei? Así que eso es todo, lo siento. Probablemente pensó que inadvertidamente se entrometió en los asuntos privados y, si se disculpa humildemente, una cosa es segura, las relaciones de la familia Emilia son ciertamente complejas. Ella se ve aristocrática, pero te llama Onni-chan. Eso es lo que es, lamento las molestias. Bueno, está bien, sin duda es difícil imaginarte escapando de la escena del crimen. Bien hecho. La escena del crimen. Bueno, tengo que admitir que Ilia llamándome Onni-chan sí plantea algunas sospechas. Pero sabed esto, Emilia, esto no es bueno. Esa hermana tuya, el aura que desprende es la misma que la de Tosaka. Él es sorprendentemente agudo. Eso no es percepción extrasensorial. Es un ojo bien entrenado que ha observado a más de una alumna con los años, probablemente. Tosaka puede ser la causa de los dolores de cabeza ahora, pero me temo que esa hermana ciertamente te embrujará un día. Nada bueno, Emilia. En caso de que pierdas tu camino, mientras caminas a través de una noche oscura, tus pies fácilmente caerán en un agujero traicionero. Por lo tanto, recuerda purificar las seis raíces de la percepción. Eso es tan malo, Shiro. ¿Cuándo llego aquí? Y en un horrible estado de humor también. Haberla comparado con Tosaka debió irritarla aún más que ser llamada una mala influencia para mí. Sin embargo, Issei, te equivocaste en una cosa. No es solo Rin. ¿No son todas las chicas seres malvados en realidad? ¿Qué estás diciendo eso? Incluso, Kuzuki, a quien respetas tanto, ¿no fue tan bien engañado por una bruja malvada? Jejeje, dice la chica diabólica con indicios de una sonrisa en su rostro. Estos encantos están a punto de empeorar este año. Ahora que lo pienso, también me opongo a la calumnia injusta hacia Keister-san. Para no hablar de que un hombre como su Ichirou está embrujado. Bueno, no me preocupo por Kuzuki, el tipo rudo. Pero el corazón y el cuerpo de Oni-chan ya son míos. Y así, Ilia, no satisfecha con haber invitado una gran cantidad de malentendidos, completamente ajena a los ojos de desaprobación de Issei, se aferra encima de mí. ¿Ilia? De ninguna manera. Así que es cierto, una chica malvada ha encantado a Emilia. Jejeje, Oni-chan ya es mío y no voy a entregarlo ni siquiera a Rin ni a Saber. ¡Ey, cálmate! Ah, eso fue divertido, bromear con ese chico Issei valió la pena. En cierto modo, ahora entiendo cómo se sienten Keister y Rin, Ilia siente con satisfacción. Después, habiendo apenas logrado contener el pánico de Issei, terminamos teniendo una fiesta de té con Ilia. Ilia, literalmente una chica explosiva, impactó completamente a Issei. El problema en cuestión. Dosaka sola es suficiente para darle un ataque de nervios, así que no lo intimides, su trabajo ya es bastante difícil. Ilia pasea sin preocupaciones alrededor de la escuela, sin embargo nadie la ve. Me pregunto si realmente está bien. ¿Es todavía antinatural después de todo? Por supuesto lo sé. Ya que lo dices, trataré de no dejarme llevar. Espero que no me viera como si la estuviera disfrutando. Sin importar lo que digas, hubo un gran malentendido. Eso tendrá que ser rectificado después. No hay necesidad. No es como si alguna parte de lo que dije fuese una mentira. Lo que le dije a Issei fue nada más que la verdad. ¿La verdad? Dices, bueno, dejando a un lado la opinión de Issei, Beritosaka, la parte sobre mí, de ser completamente tuyo. Incluso como una expresión de afecto fraternal, eso fue ir un poco lejos. Pero sigues siendo mi único Oni-chan, ¿no? Así que incluso mucho antes de que yo naciera eras mío. Ah, pero tal vez yo soy la única que piensa de esa manera. Eso es... En realidad me acabo de dar cuenta de cuán idiota soy. Eso es exactamente lo que quería decir cuando me reclamó como suyo. Incluso sin lazos de sangre, ella todavía me confió la responsabilidad de ser su hermano mayor Lo siento, Ilia. Sí, soy tu hermano. ¡Es una broma, Shiro! ¡Ingenuo! ¿Eh? Me tiene de nuevo. Empiezo a preguntarme si nací solo para ser objeto de burlas de Ilia. El hecho de que confío en ti es cierto. Pero ver la cara preocupada de Oni-chan es demasiado divertido. Si parece que algo te está preocupando demasiado, definitivamente iré a ayudarte. Eso es lo normal. Por lo mismo, Shiro siendo Shiro, no puedo simplemente dejarlo. Eso es lo que quise decir con Oni-chan es mío. Ay, me doy por vencido. Bueno, si eso es lo que quería decir con él es mío, debería estar un poco orgulloso, supongo. Shiro, ¿a dónde vas? Al club de Kyudou. Probablemente tomemos el test y viernes. Fujini presentó a Ilia todos en el club. Siendo una joven extranjera, no hay duda de que ella se mantiene bien entretenida aún en medio de una sesión de práctica. Ah, en lugar de Sakura. Ella es la capitana del club de Kyudou, ¿no? Tuve una charla con Ilia justo antes también. Técnicas para manejar a la gente, comportarse como un líder y cosas por el estilo. Ella recuerda el encuentro. Mientras todavía estoy aparentemente bendecido con una Ilia digna, quiero preguntarle sobre Sakura también. Estaré muy agradecido si pudieras ayudar a Sakura así como lo harías por mí. Pero por supuesto. Como hermana mayor, tengo que cuidar a tu protegida y a tu hermanita. Santo cielo, seguramente es difícil tener a un niño grande como ella que necesita mucho cuidado. La hermana mayor, ¿eh? Supongo que esa es su manera de decir que a veces ella actúa más allá de su edad. Y la hermanita que necesita ser cuidada debe ser Fujini. Ah, Senpai. Eh, Ilia-san también. Buenas tardes, Sakura. Vine a observar un poco. ¿Está bien si entro? Sí, por supuesto. ¿Y tu Senpai? Es cierto. Por ahora, misión cumplida. No tengo más ningún asunto que tratar en el dojo. Ah, gracias. Por favor, cuida de Ilia por mí. En realidad todavía tengo muchas cosas que hacer. Ah, ya veo. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, Ni-chan. Ilia me despide con una sonrisa. Bien, entonces. No me gustaría salir, pero es el momento de ponerse a trabajar. Bueno, son poco más de las nueve. A ver qué cositas podemos hacer. Voy a pasear por la residencia. No estoy yo seguro de si esto va a servirme para algo. Vale, sí. Living room. Vale, vale. Aquí quiero ir. Lo donde no pienso ir es al cuarto de ring porque aquí ya sabéis que se nos buguea el juego o se crasea o le pasa algo y nos manda directamente a la fase 5 saltándonos un montón de escenas. Pero no, mira, aquí tenemos la sala de estar con Taiga. A ver, ahora bien, hablando de cosas que hacer en la sala de estar, pues de hecho es esto. ¿Quién fue ese que entró al baño? Es lo que tenemos que preguntar. ¿Necesitas algo, Ilia? Ya que todavía hay texto y bien así. Ambos estamos mirando la televisión. Todos tomaron baños rápidos esta noche y se fueron a sus respectivas habitaciones. Al caer la noche, los únicos en la sala de estar somos Ilia y yo, que ahora estamos mirando un programa de noticias que parece aburrido. Ilia, ¿lo estás pasando bien? No realmente, pero debería aprender más sobre el estado de la sociedad en donde pueda. Chismes de celebridades ahora, eh. ¿Quiénes siguen realmente estas cosas sobre el último matrimonio y divorcio y cosas así? Parece tan insustancial. Shiro, ya he terminado con el baño. ¡Wow! ¡Hombre, ese diseño de Shiver es completamente nuevo! Shiver entra, recién salida del baño. Oh sí, Shiver fue la última antes, así que soy el último hoy. ¿Mola? ¿Tuviste un buen baño, Shiver? Sí. Mientras nos miramos, Shiver hábilmente ata su cabello suelto con su peinado de todos los días. Estaba pensando que ella se ve un poco inocente con su pelo suelto cuando... Entonces, ¿qué tal si entramos juntos, Shiro? Ok, ¿eh? ¿Perdón? Estaba a punto de ponerme de pie justo cuando dijo eso. Pero ahora estoy congelado en su lugar. Ilia, ¿acabá de decir que deberíamos entrar juntos? ¿Cuál es el significado de esto, Iliasbiel? Como dije, junto con Shiro en el baño. Oh, ya veo, debido a que hablé sin usar un objeto directo, quizás me escuchaste mal. Espera un momento, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué clase de endemoniada broma es esta? Ilia necesita explicarse a sí misma. Porque entrar en el baño con sus sonidos podría ser increíblemente peligroso. Yo... ¡Objeción! ¿Qué estás pensando, Iliasbiel? Shiver entró en un estado de furia incluso antes que yo. Oh, Shiver, ¿por qué tan ansiosa? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Te preocupa que Oni-chan pueda hacerme alguna cosa extraña? Tengo completa fe en Oni-chan, así que todo estará bien, no te preocupes. La sonrisa de Ilia se ve totalmente libre de malicia, pero ella probablemente se está burlando de Shiver. No, Shiro no es esa clase de persona. Él nunca se dejaría llevar por tales deseos ilícitos. Entonces está bien. Después de todo, nada como eso sucedió cuando Shiver y Shiro se bañaron juntos. ¿Qué? ¿Cómo hizo Ilia para saber algo como eso? Eso fue un accidente, ¿verdad, Shiro? Sí, un accidente. Un incidente aislado como ese definitivamente sería clasificado como un accidente. Sí, claro, te resbalaste con la pastilla de jabón y sin querer se la clavaste por... El culo. Ay, Dios mío. Peludo accidente. Oh, vaya, así que fue un accidente cuando se metieron en el agua juntos también. Si Iber es más adulta que yo y si nada ocurrió con ella, entonces no debería haber ningún problema que entres conmigo, ¿verdad, Oni-chan? Luego me sonríe ignorando a la avergonzada Shiver. No hay respuesta que pueda darle a eso. Si simplemente no puedes, Ilias-Biel. ¿Por qué? ¿Tanto quiere Shiver ser la única que pueda darse un baño con Oni-chan? Ah, Shiver está siendo injusta. Ese no es el caso en absoluto. Cosas como los baños mixtos son un insulto a la moral pública. Eso no está bien. Esta situación ciertamente se volvería escandalosa si el baño mixto fuera admitido. Aunque el caos para bañarse se resolvería, cualquier forma de cordura se iría directo por la ventana. Ilias-Biel y yo son una cosa, pero ¿qué día antes ocurriría con Rin y Sakura? ¿Qué pasaría, Shiro? No, aun si ella me pregunta eso. En situaciones como estas, un hombre debería beber su té en silencio y no hacer comentarios de más. Aunque, para ser honesto, lo que realmente me gustaría hacer es escapar a mi habitación y no hacerle frente a este desastre. Observa, Shiro no tiene deseos de participar en un baño mixto. Oh, ¿en serio? Aunque no puede decirlo con seguridad hasta que haya ojeado una buena mercancía, ¿verdad? Ilias sonríe mientras esas terribles palabras salen de su boca. Ella realmente quiso decir, ojeado, ¿cómo? Ah, por supuesto que sí. Esto podría no ser la gran cosa para Ilias, pero si es aún posible me gustaría que se detuviera pronto. Ilias fijó una mirada insatisfecha en mí mientras niego con la cabeza. Buu, buu, no es justo que solo Seidber consiga entrar con Shiro. Yo quiero que entremos juntos también. No puedes, como sea, está prohibido el baño mixto. Hmm, entonces estaría bien si me pongo un traje de baño, ¿verdad? Esto se está convirtiendo en uno de esos programas de televisión de viajes en las aguas termales. Por otro lado, llevar puesta una toalla, más aún, un traje de baño, generalmente no está permitido en una fuente termal. Te estás enseñando desde una temprana edad a no entrar en la bañera con una toalla puesta y... Espera, ¿el traje de baño de Ilias? Incluso ir a la piscina es como un baño mixto pero con trajes de baño puestos, ¿cierto? Así que, ¿cuál es el problema, Seidber? Intentando una nueva táctica... Ciertamente es verdad, pero aún así... ¿Tú fuiste a la piscina con Shirao, cierto, Seidber? ¿O no? ¿Por qué siempre eres la única que llega a hacer esas cosas? Parece que Ilias está realmente molesta por eso. Ya veo, así que Ilias tiene un traje de baño propio, ¿eh? En este caso, Ilias, ¿por qué no solo vamos a la piscina en su lugar? ¿Oh? Ver tu traje de baño por primera vez en nuestro cuarto de baño sería una pena. Quiero verlo en la piscina donde pertenece. Sí, sería una lástima que ella usara su traje de baño en un estrecho cuarto de baño como ese. Sería mucho mejor verlo en la atmósfera veraniega de la piscina. Aun si tomábamos un baño juntos, me gustaría mejor que fueran una fuente termal natural, como esas con rocas tipo baños al aire libre. ¡Oh my God! Esta ilustración salía... No es exactamente igual, pero muy similar... a una que salía en el epílogo de Fate Stay Night. Cuando te hacías todos los finales, los 40 malos más todos los buenos de las tres rutas, te salía un epílogo en el que estaban estas dos bañándose. Por cierto, lo tenéis en el canal. En fin, ¿por qué está Fujini allí? Entonces, ¿podemos ir a la piscina juntos, Shiro? A Waku Waku's Place en Shinto, ¿verdad? Creo que se llama así. Pero eso no importa siempre y cuando pueda ir. ¡Buena idea, Shiro! Sí, claro. Pero ya que vamos, ¿por qué no invitamos a los demás también? ¿Cuántos más mejor? En ese caso, ¿podría decirle a Liz y Celia que vengan también? ¿Esas sirvientes? ¿Esas dos sirvientas estarían en sus trajes de baño? No puedo siquiera imaginar cómo sería eso. La verdad, es difícil imaginarlas vestidas con otra cosa que no sea un traje de sirvienta. Ah, suena como una buena idea. Si ese es el caso, entonces puedo dejarlos ir juntos. Realmente te preocupas mucho por Shiro. Ese es mi deber. Bien, entonces iré a tomar un baño ahora. El tema de mi baño seguro se convirtió en un gran problema. Aunque llevar a Ilia a la piscina parece que será divertido. Ok, entonces vamos a ir juntos, Shiro. ¿Qué? ¿Illia es bien? ¿Me estás diciendo que no escuchaste ni una sola palabra de lo que alguien te ha dicho? Solo porque prometimos ir a la piscina juntos no significa que he renunciado a conseguir un baño con Shiro, ¿cierto? Ilia, consiguiendo estar conmigo sería peligroso en más de una manera. Mientras Saber está manteniendo la ocupada, me apresuraré y tomaré mi baño de una vez. Bueno, 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 segundo día. Bueno, 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 pues parece ser que podemos ir, que esto va a ser para ir a la piscina. Con alguien. Y ahora con Ilia, que ya fuimos en su momento con Tosaka. A ver. Claro, sí, pues con Ilia. Me estoy saliendo bastante ahora mismo de... Hablando de eso, me estoy saliendo ahora mismo de la guía. Pero en fin, como ando ya perdido con ella... Estaba a punto de salir, pero me detengo. De repente recordé la promesa que hice con Ilia. El clima de hoy es genial, así que debería aprovechar la oportunidad. Ilia ha estado holgazaneando en el suelo de la sala de estar. La televisión aún está encendida, un libro extensamente abierto sobre la mesa y hay restos de pastel en un plato. Ella realmente debe estar aburrida. Es bastante raro verte holgazaneando por la casa, Ilia. Eh, ¿no tienes nada más que hacer hoy? Eh, no. Qué desperdicio, no tengo que dormir hasta la noche, pero estoy tan aburrida. Tendida en el piso comienza a patalear infantilmente. Ilia, espera un minuto. Si sigues pataleando así, puedo ver... ¿Eh? ¿Qué dice Shiro? Ella se dejó llevar. Ella siempre ha sido de algún modo poco femenina, pero parece que la normalmente bien educada Ilia está tan aburrida que olvidó por completo su refinamiento. Bueno, el momento no podría ser mejor. Bien, Ilia, si tienes tanto tiempo libre, vayamos a la piscina. ¿Eh? Al instante, Ilia detiene su pataleo. Shiro, ¿qué acabas de decir? Bueno, hoy hace bastante calor para un día de otoño. Hicimos una promesa considerante, ¿es cierto? Así que estoy diciendo que vayamos juntos a la piscina. ¿Qué quieres decir conmigo? Contigo, los únicos en la sala de estar somos tú y yo. El humor apático de la sala de estar de repente se transformó en un éxtasis color de rosa. Vayamos, vayamos, definitivamente vayamos. ¡Hurra! ¡A la piscina con Shiro en una cita! Estoy feliz de que estés tan emocionada al respecto. Es solo la misma piscina de siempre, pero está bien, ¿cierto? Por supuesto, ese rumoreado parque temático gigante. Preparé mi traje de baño por adelantado, así que estoy lista para ir ahora mismo. Oh, entonces vayamos mientras aún es temprano, estoy casi listo también. Sí, si esperamos las personas alrededor vendrán a meterse en el camino, así que vayamos en guerra de relámpago ahora mismo. Eso es inaceptable, Yousama. Respecto a su cita con Miyasama, hay límites para tal comportamiento. ¿Selea? ¿No había regresado al castillo? No, me quedé atrás, ya que según el horóscopo su fortuna iba a ser la peor hoy, específicamente en el área de relaciones entre hombres y mujeres. Por lo tanto, me oculté en una sala libre, esperando la ocasión en que Miyasama hiciera un avance inconveniente hacia Yousama. Bueno, está bien. En realidad no es aún más grosero lo ocultarse en una habitación vacía en la casa de otra persona. ¿Sara libre incorrecto? Selea remodeló la habitación que nadie usa para sí misma. Es un poco humillante, pero parece que Yousama ha escogido este humilde lugar como su casa de vacaciones. Me apropié de una habitación solo en caso de tal evento. Esperaría esas palabras de un dictador más que de una sirvienta grosera. Así que en resumen estabas escuchando a escondidas. Eso es exactamente un pasatiempo logiable, Selea. Y Lea se fue un celceño a su sirvienta. Sí, asiente en acuerdo. Tienen toda la razón en regañarme. Sin embargo, ya que concierne a los mejores intereses de Yousama, ruego su comprensión. Es decir, a riesgo de ser repetitiva, creo que salgo pronto para que Yousama participe en tales encuentros como citas. Además, ese... ¿Ese qué? Ese lugar que llamas piscina, no es posible que Yousama participe en tales vulgares actividades de ocio. Puede que esté bien para las clases bajas como nosotros, pero Ilias Biel-sama, tú eres la heredera de un linaje noble. Hablar de exponer su cuerpo desnudo a los plebeyos comunes sobrepasa totalmente el límite de lo impropio. El único que posiblemente podría adorar el cuerpo de Yousama es aquel que ya se ha comprometido a dedicar su futuro a ella. Ilias se sorprende. Ella sí que está fuera de moda. Es lo que estaba pensando, pero creer que sería tan inflexible al respecto... Muy bien, dejemos de lado ese argumento por un momento. Ya que piensas que la piscina es un lugar tan vulgar, ¿significa que no quieres ir? Tengo la sensación de haber visto ahí a una persona con un gran parecido a Celia una vez. Eh, bueno, si me estás preguntando si me gustaría ir o no, eso es una pregunta bastante difícil de responder. Celia, conmigo también, tres bañadores que ver, asombroso. Bueno, supongo que no hay crimen en la piscina en sí misma. Es la multitud de personas que abran ahí lo que me preocupa. ¿Qué con ellos? Entonces, ¿por qué no solo reservas todo el lugar? ¿Qué? ¿Qué? Sin querer mis ojos se encuentran con los de Celia. Ilias, cuando dices reservar te refieres a reservar todo waku waku splash. Así es, ¿qué hay de malo en eso? Quiero decir, cuando vamos a la tienda departamental reservamos el lugar entero para un día también. Tonto Shirou dice con una expresión curiosa. Hablando de curiosidad, ¿por qué esta princesa siquiera está perdiendo su tiempo aquí en la casa Miya? Celia, solo encárgate de eso. No me importa cómo. Aún no está abierto, así que podrías conseguirlo solo con dinero y sin magia, ¿cierto? Ah, no, Yusama, eso sería... ¿Estás tratando de decirme que no se puede hacer? Soy la sucesora de los Eighthburn, ¿y no eres tú la sirvienta principal? ¿Te atreves a sacudir la cabeza en algo que te diga que puede hacerse? Es posible, ciertamente puedo hacer los arreglos para reservar un establecimiento de ese tamaño de inmediato. Pero Yusama, el asunto de Miyasama acompañándola es... No hay problema, Shirou es mi futuro consorte. ¿No es natural que me acompañe a la piscina? ¿Qué? ¿Qué? Sin querer. Hostia, no pude ver a los ojos de Celia. Aterrador, esto es absurdamente aterrador. Y también de algún modo ruidoso. Como desee. Entonces, Oyousama tiene la intención de ir a la piscina con Miyasama sin importar qué, ¿correcto? Así es, nada que digas me detendrá hoy. La determinación de Ilya es firme. Celia le da una mirada más preocupada a Ilya, y otra mucho más enojada a mí. Entiendo si Oyousama está tan determinada no la detendré. Reservaremos Waku Waku Splash como desea. Sin embargo, también tengo una condición. ¿Una condición? Sí, es sobre su decisión de ir a la piscina con Miyasama a cualquier coste. La intrigante sirvienta sonríe ampliamente. Sin perder tiempo en absoluto, procede a explicar su punto de negociación, concisamente. ¿Eso es todo? Sí, no es más que una pequeña petición. Ilya y yo esperábamos mucha más oposición. La petición de Celia parece bastante simple, así que Ilya acepta su propuesta enseguida. Permítanme corregir. Ella comete el error de aceptar la propuesta de Celia. Mmm, este es un gran clima de piscina. Como se esperaba de los Eithwell, fueron capaces de reservar Splash en un gran día. No creo que pudiera gastar dinero tan frívolamente incluso si mi vida dependiera de eso, pero seguro es agradable estar en el lado receptor. En verdad, además de eso, fueron tan lejos como para recibirnos cuando ni siquiera nos habían invitado. Tienes mi gratitud, Ilyasville. Te malentendido hasta ahora. Y Shiro parece que te malentendido también. Guau, en realidad dicen que el parque se encuentra cerrado temporalmente hoy, increíble. Un evento como este es probablemente de una vez en la vida, ¿cierto? No, normalmente nunca ocurriría en absoluto. Ilyasan, muchas gracias. Hoy definitivamente mostraré mi mejor comportamiento. Sakura, no hay necesidad de contenerse. Todos son iguales en la piscina. Este es el lugar donde solo el cuerpo de uno decide la victoria. Creo que eres más que adecuada para el papel principal. Bueno, bueno, eres bastante firme al respecto, Raider. Pero no se supone que la diosa de la piscina sea una perfeccionista. Ella puede llenar bien algunas partes, pero si el resto se queda corto, no será algo para reír. Hablando de eso, Sakura, ¿has ganado algo de peso? Ojo por ojo, ya veo. Ciertamente sacaste un punto que es motivo de preocupación. En ese caso, sin duda, serías la mejor, Raider. ¿Qué sucede, Raider? ¿Hay algo malo con mis hombros? Nada, bueno, supongo que la gente tiene diferentes gustos personales. Ya sea volumen, proporción o timidez. Considerando las preferencias parciales del juez, la más grande oponente serías tú, Saber. O tal vez... Todo es sobre balance. Si tus medidas no son perfectamente proporcionales, nada más importa. ¿No has oído del barril del Amy? Pero como japonés, ¿no intentaría rebasar a todos en el área? Ya sabes, como lo que pensaron que el acorazado Yamato haría. No entiendo lo que ustedes dos están diciendo, pero Raider, ¿qué hay de ti? Estoy fuera del asunto. Puedo tener un físico más o menos atractivo, pero comparada al resto de ustedes, tengo un largo camino que recorrer. Saber, debería ser más agradecida con el hecho de tener una maravillosa figura. El grupo pasea alegremente por el parque frente a la estación del tren. Es difícil decir algo. Estamos en el mismo grupo que ellos. Lo siento, Shiro. No, yo debería ser quien se disculpe. Lo siento, Ilia. No es que no notara a Celia escuchando a escondidas. Mi error fue traer el tema de la piscina descuidadamente en la residencia a Milla en primer lugar. Vaya, ¿cuál es el problema de Milla-sama? Parece estar un poco indispuesto. ¿Será que no es capaz de escoltar a Jou-sama en su estado actual? Sí, sí, Shiro, anímate. Liz me da una palmada en el hombro. Volvamos a la conversación de hace una hora. Bueno, chicos, chicas, colegas. Los vamos a dejar aquí. Y bueno, yo creo que estaréis ahora mismo con los dientes largos. Queriendo ver cómo continúa la historia. Y recibir vuestra dosis de fanservice en la piscina. Bueno, la verdad es que yo también tengo curiosidad. En fin. Sea como sea, si habéis visto el vídeo hasta aquí. Ya sabéis lo que toca. Un like enorme. Suscribiros. Y dejadme algún comentario que siempre me motiva. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!